Desde hace unos meses se ha emitido una nueva alerta sanitaria que ya comienza a preocupar en el mundo. Hablamos de la viruela del mono o viruela símica, que en poco tiempo ya se ha reportado casos en algunos países de Europa y ha llegado a América. En México se reportan hasta ahora 55 casos, de los cuales 22 se concentran en la Ciudad de México y 10 en Jalisco. ¿Qué es la viruela del mono? La enfermedad pertenece a la misma familia del virus de la viruela conocida como los ortopoxvirus y es una zoonosis, es decir, aquellos virus que se transmiten de animales a seres humanos. Es el tipo selvática y generalmente se presentan casos en zonas boscosas de África Central y Occidental. ¿Cómo se contagia? El virus se puede propagar cuando se está en contacto con una persona infectada. Puede ingresar a través de la piel lesionada o de manera viral. Tiene un periodo de incubación de 6 a 13 días, aunque en algunos casos puede estar presente por 21 días sin sospechas. También está presente en la materia fecal. Síntomas de la viruela del mono. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor de cabeza, hinchazón, dolor de espalda, dolor muscular y apatía. Una vez que pasa la fiebre, comienzan a presentarse erupciones en la cara y luego en el cuerpo. Con frecuencia se ven las palmas de las manos y las plantas de los pies. Estas erupciones pueden causar picazón e inflamación antes de que se forme una costra y se caiga. Y también pueden causar cicatrices, al igual que la viruela. Tratamiento. Actualmente no existen tratamientos específicos para esta enfermedad. Sin embargo, existen medicamentos como los antivirales que pueden controlar los brotes. Tampoco existe una vacuna específica, pero la de la viruela que todos conocemos puede aportar una protección superior al 80%. Esta sería parte de la estrategia para la prevención de esta enfermedad. ¿La viruela del mono es mortal? En la mayoría de los casos la enfermedad no es grave y evoluciona favorablemente hasta curarse por sí sola. Los reportes médicos indican que puede durar entre dos y cuatro semanas. La mayoría son leves. Cabe mencionar que en África la tasa de letalidad es entre 1 y 22 por ciento y hasta el momento no se ha registrado ningún fallecimiento del nuevo brote en Europa y América.